Yo llegué ocho años caminando para el Pochuaia y llegué a ese, 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 no más. No he vivido noche, no siento, no gusta fe, no hay. ¿Cuántos días estuviste mucho ahí en Australia? Cinco días. Televisión, radio. Televisión. 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 Bueno, nuevamente estamos con Martin porque, bueno, en su paso por nuestra ciudad te has quedado unos días para conocer. Lamentablemente hay lugares que tuviste que conocer como, en este caso, que es una playa de botellas de plástico, ¿no? Exacto. Yo caminando para México para conocer mi planeta, nosotros casa. Este para mí es un desastre. Es una laguna, es una casa para los flamingos. Ahora tenemos bastante impresionante la basura de plástico aquí. Yo conversé en las escuelas para cambiar la conciencia con el medio ambiente. Ahora tenemos aquí falta de agua. La laguna es más contaminada. Bueno, Martin, para nosotros quizás es un paisaje lamentablemente habitual, ¿no? Como decías vos, es un lugar para disfrutar de los flamencos, de los patos que llegan hasta aquí, naturalmente. Pero a vos, ¿qué te hace sentir cuando ves estas cosas en distintos países que has estado? Porque me imagino que la contaminación no es solamente aquí. No solamente aquí, no solamente en este pueblo, sino en otras partes de la provincia, pero en otros países, al menos. Yo estoy triste mirando este, porque el flamenco es hermoso. Es una casa para el flamenco. Yo estoy súper triste mirando este, porque yo caminando fuerte, 34 mil kilómetros caminando. Un sacrificio para mi planeta, nuestro planeta. Porque estoy triste mirando este. Todo lo necesario. Yo voy a explicarles otra posibilidad para este. Por favor, cambio de actitud para vos, hijos futuros. Ejemplo de este desastre aquí. Martin, para tener una idea, vos que caminando has recorrido tantos países, creo que más de 20, ¿no? ¿Cómo compararías a Argentina con el tema de la contaminación con otros países? Es lo mismo en todo, pero es impresionante. Argentina y Chile son dos países más contaminados en este continente. Porque son dos países más grandes, poca gente, pero es impresionante de cuántos contaminados en estas provincias, en países. Es impresionante. Con el plástico. Por favor, sí, es un problema en el mundo, pero aquí... No, es obvio. Aquí en todas ciudades tienen ese problema. Cambio ese, entonces pensáis en ayudar a la gente a cambiar el mundo. Pero es importante que la gente a cambiar la actitud aquí o ahora. Bueno, por eso estás caminando, ¿no? Recorriendo América, en este caso, hace 8 años. La gente que quiere ver todo lo que vos has visto, ver las fotos, los videos, puede entrar en algún sitio de internet. Sí, por favor, en Google, buscando bomberos caminantes, o si es posible en YouTube, mira mis videos. Cuatro mil videos. Cuatro mil videos. En este país, en Chile, en otros países de Latinoamérica. Bueno, bombero caminante, entonces. Bombero caminante primera, buscando mi nombre, buscando mis videos en YouTube. Muy feliz de conversar con la gente. Esa actitud es por favor cambió hoy para vos hijos futuros. Es mucho ocupado para el futuro. Bueno, hablábamos fuera de cámara lo hermoso que es el planeta con sus distintos paisajes, ¿no? El desierto, la montaña, el bosque, el mar. Es impresionante. Todo el día, hoy, yo mirando el sol, mañana, es precioso. El Atlántico, el mar, el insecto, la flora, la montaña. Es impresionante. Es sin palabras para explicar esto. Es un hermoso planeta. Me gusta bastante. Bueno, gracias, Mark. Muchas gracias. Yo quiero explicar, es mi mejor amigo. Por favor, ayuda a nuestros amigos. Gracias. 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 Es algo así. Muchas gracias. 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 O sea, tiene otro... ¿Qué es el ejemplo para gente que cambia de actitud y con la basura? ¿Qué tiene eso adentro? Es latas, todos latas. Tres latas de cerveza fabrican un cocinio. ¿Latas? Latas. La lata. ¿La lata de la cerveza? Sí. ¿Pero qué tiene adentro? Tres latas. ¿Tres latas? Todos tres latas fabrican. Tres latas de cerveza. ¿Tres latas de cerveza? Sí. Estamos aprendiendo a poder guardar. ¿Cuál es el combustible? Alcohol. ¿Cuál es el combustible? Sí. Es mejor para el mate. Gente, dos para el fabricante. Menino. Está buenísimo. Está buenísimo. Solo gente, tú, ¿no? No, nunca me dicen que hubo. Pero es un buen ejemplo para gente. De cambio de actitud, conciencia. Para el otro option, para la basura. Mucho otro option. ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el combustible? Soda Cruz, Soda Cruz, Pérveno, Pérveno. ¿Cuál es? Lo poco grandísimo en esta provincia. por eso de un buen experiencia en el polis no hay que ser es horrible yo soy europeo en el chihuahua para buscar por qué hay muchos suicidios yo llegué al menos de 10 años Bueno, en Shoaia hablando de ecología, viste que trajeron al castor, que trajeron todos los bosques, y acá en los antiguos dicen que ya llegó el Huemul. El Huemul era de la cordillera. No, ya pasó, ya llegó al Chatea el Huemul. Claro, este era más de la cordillera, montañal. Pero por ejemplo Huemul acá en Fontana, toda la zona de la pre-cordillera, el Huemul y Cavalí. Y justo como me gusta hablo yo. Muchas gracias a los bomberos aquí para dormir en mi tiempo aquí. Muchas gracias a los bomberos. Gracias.